Gracias por estar presente a las distintas instituciones que componen este COE regional, uno de los siete COE que tenemos en el interior provincial y que venimos trabajando de manera federal. Quiero un agradecimiento muy, pero muy especial a todo el equipo de salud que está presente hoy aquí. Gracias por estar al frente de esta línea de batalla que es la que estamos empezando a dar hoy en la lucha contra el coronavirus. Gracias.